de dónde andamos hola hola mire dónde andamos mi gente mire dónde andamos mi gente andamos en san miguel andamos ahorita en san miguel grabándole un vídeo más para que en china house china house de san miguel estamos ahorita por allá hasta el hospital san francisco esta calle es la que viene de san salvador san salvador san salvador nos venimos aquí a san miguel a turistear un poquito a tirarle unas pocas tomas de san michael city por allá están las camisitas del águila de allá están las camisitas del águila al otro lado de pica te explico que está ahí están vendiendo las camisitas del águila el águilita para que venga aquí a san miguel nos venimos a turistear aquí hombre acabamos de comer allí ve en la pupucería roxy acabamos de comer ahí acabamos de comer unas pupusitas así que con las dos manos agarrado con las dos manos agarrado así que aquí estamos en san miguel en san michael city un vídeo más de alfredo de alfredo aquí estoy un videíto más grabándolo es el tráfico de aquí de san miguel en el triángulo estoy hay un día muy bonito muy soleado podría decir muy soleado y hay un tráfico hermoso ahí pe al bus que hoy en día de san salvador ve ahí va ve Un bus que viene de Zanzíbar Zanzíbar, Zanzíbar, Zanzíbar Zanzíbar, Zanzíbar Alfredo, el de los caminantes SB, se ha venido a San Miguel A grabar, miren Estamos en la gasolinera En la gasolinera Este si es un verdadero tráfico Un verdadero tráfico Un tráfico en San Miguel Así estamos Un tráfico en San Miguel El tráfico en San Michael City San Michael City San Michael City San Michael City Así que Ahí estamos Ahí les grabo otro ratito Chao, man Chao, man ¡Gracias por ver! 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 ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!